Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recuerda, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de Nassar Klaifi que va a intentar convencer de todas las maneras posibles a Mbappé, saben que bueno, lo tienen difícil, pero lo van a intentar hasta el final, ¿no? Y sabemos que el PSG se está copiando mucho de Real Madrid, pero mucho, ahora la ciudad de entrenamiento del PSG es muy parecida casualmente a Valdezbas, casualmente, y ahora quieren mejorar el estadio y que sea, no el nuevo Bernabéu, porque el nuevo Bernabéu es un escándalo de estadio, no creo que hagan techo retráctil ni ese tipo de cosas, aunque pueden hacerlo por dinero, veremos, pero quieren mejorar el estadio para intentar comenzar Mbappé de que se quede aquí mejorando pues el proyecto en general, ciudad de entrenamiento. Estadio, estadio, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Será algo suficientemente importante para Mbappé? Al final da igual que se quede el PSG por ese nuevo estadio, sería un equipo como el Real Madrid con un estadio magnífico como el Bernabéu, así que no creo que sea algo importante para convencer a Mbappé, sinceramente, lo único sería un contrato estratosférico de dinero, 300 netos, que es algo que no creo que sea posible directamente, la única manera mejor de convencer Mbappé, veremos qué pasa con Mbappé, pero Nasser está un poco nervioso, porque lo ven un poco difícil, incluso están intentando con el estadio, repito, lo veo bastante complicado por ese sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!